Música Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo un día más a nuestro canal Mi nombre es Lidia por si no me conocéis Y hoy vengo a grabar este vídeo porque ya estaba tardando en hacerlo Como habréis visto en el título es cómo organizar una boda en low cost en 4 meses Ya sabéis que nosotros hace poquito no hemos casado, nos casamos en septiembre La verdad fue algo que nosotros decidimos súper rápido porque nos habíamos comprometido ya Creo que desde el 2015 Y bueno, pues ya que teníamos a Dayo, nuestro bebé y tal Pues pensamos, mira, ¿por qué no nos casamos tal y cual? Y empezamos a prepararlo y en 4 meses lo preparamos todo Y bueno, la verdad es que yo desde un principio en mi cabeza Yo tenía que, la idea de que casarse era muy, muy, muy caro Y que para tener una boda bonita era necesario gastarse un dineral Y la verdad es que me he dado cuenta que no La boda la he organizado absolutamente todo yo No he utilizado wedding planes, ni paquetes de boda No he utilizado nada de eso ya que yo quería que la boda fuera Súper familiar, súper bonita, súper personalizada como yo quería Así que me he encargado de todo Así que bueno Aparte de verme a mí hablando Vaya a ver trocitos de vídeo que yo he ido grabando Pues cuando he ido a probarme el vestido El problema que tuve con los zapatos Los detalles En fin, vais a tener cachitos de vídeo Así que creo que este vídeo va a ser muy dinámico Voy a contaros muchas cosas y voy a hablaros también Porque es necesario hacerlo así Pero también vais a ver trocitos de vídeo Pues ocultos de la boda De detrás de la boda Que no habéis visto y que no sabéis Así que bueno Una vez dicho esto voy a empezar Espero que no se me olvide nada, nada Lo tengo todo aquí apuntado en el móvil Pero claro, una boda tiene tantas cosas Que al final puede ser que se me olvide algo Pero bueno, si se me olvida algo Al final del vídeo pues me lo dejas en comentarios Si tenéis alguna duda, pregunta Que os la contestaré Y bueno, vamos a empezar Una de las cosas que quiero empezar a decir Es que nosotros organizamos una boda bautizo Aunque eran en días diferentes La celebración la hicimos para ambas cosas Aunque luego al día del bautizo Nos fuimos a tomar algo Pero la celebración era para ambas cosas Nuestra boda ha sido una boda civil Hemos decidido hacerlo así Porque al final lo que sirve es lo que tú firmas Y bueno, aunque a nosotros si nos gustaba La idea de casarnos por la iglesia No era perfectible por los cursos que había que hacer Prematrimonial y todo eso Que dadi con el trabajo que tiene Era un poquito imposible Además de que necesitaba muchísimos meses de antelación Creo que seis Para poder pedir fecha para casarte por la iglesia Así que la única opción que teníamos Era por los civiles ¿Qué es lo primero que se necesita para casarse? Lo primero que se necesita para casarse Pues una pareja que se ame Que te hayan pedido casarte Y bueno Y pues lo primerísimo de todo es elegir una fecha Yo creo que eso es Lo más, lo más, lo más, lo más importante de todo Es elegir una fecha Una fecha a la que puedan venir Todas las personas que vosotros tenéis pensado que venga Una fecha, pues bueno La fecha puede ser una fecha que a vosotros os guste Que significa algo para vosotros O una fecha normal y corriente Que desde ese día va a empezar a ser una fecha muy especial Una vez que tenemos la fecha Lo siguiente sería arreglar los papeles lo más rápido posible Ya que todos los trámites tienen su proceso y su tiempo Vosotros estaréis pensando Lo primero no será saber a quién me voy a invitar No, eso es después Lo primero de todo es saber la fecha Bueno, tener una pareja con la que casarte Estar segura de que te quieres casar sobre todo Y tener una fecha Y preparar todos los papeles Lo primero que hay que hacer es pues eso Una vez ya tenemos la fecha Es ir al registro civil ¿Vale? Al juzgado A pedir, a preguntar Qué papeles vamos a necesitar ¿Vale? A nosotros nos pidieron Certificado de nacimiento Eh... ¿Qué más? Pues ya se me ha olvidado Certificado de nacimiento Fotocopia del libro de familia Fotocopia del DNI Y un modelo Un papel que te dan para que rellenes Pues con todos los datos Si tenéis hijos Si no tenéis hijos Eh... ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cuál es la fecha en la que os vais a casar? Es decir Es como un boletín De estadística Que ellos guardan El mismo día que vayas al registro civil A pedir todos estos papeles Si tenéis la fecha de la abudad Decidida Tenéis que ir al ayuntamiento Al departamento que se encargue de esto A reservar vuestra fecha Esto también es muy importante Porque tiene Ellos tienen que buscar un concejal Que os casen Podéis elegirlo vosotros Pero tenéis que guardar esa fecha Que esa fecha misma Luego Cuando ya tengan Cuando ya el juzgado le pase Lo que es el El informe Eh... Y todo Al ayuntamiento Pues ya tienen la fecha Y pueden empezar a trabajar Nosotros cambiamos de fecha Como tres o cuatro veces ¿Vale? Nosotros lo teníamos más complicado Porque mi padre vive en Barcelona Y teníamos que cuadrar Que él pudiera venir Y estar Ya que Primero de todo Iba a ser el padrino Y bueno Pues como mi padre que es Tenía que estar en la boda Así que cambiamos de fecha Un montón de veces La primera vez me íbamos a casa En tres meses Sería la boda en julio Luego creo que También miramos otras fechas de julio Y al final nos quedamos con septiembre ¿Vale? Una vez que tenemos todo esto Lo que yo hice fue pedir La partida de nacimiento Por internet Que tardan unos días en traértela Pero tampoco tardan mucho Así que pedí la partida de nacimiento Por internet Que te piden unos datos Que aparecen en el libro de familia ¿Vale? Todo esto es verdad que Es un poquito rollo Porque es lo primero El papeleo Lo más engorroso Pero después vienen Los bonitos Los nervios Los problemas Pero bueno Sigamos con los papeles Eso Y una vez que tiene la parte de nacimiento El libro de familia y todo Es llevar lo más rápido posible Todos los papeles allí Para que ellos puedan empezar A hacer el informe Es que no sé cómo se llama Cómo es la palabra Si no se la pongo por aquí abajo Pero tiene su palabra Bueno Una vez que estuvimos allí Tuvimos que El hombre nos tuvo que hacer unas preguntas Y nosotros tuvimos que Hacer como un pequeño juramento ¿Vale? A mí me hacía gracia Porque yo la verdad No tenía constancia de estas preguntas Pero bueno Entre ellas era Te casas libremente Te está obligando a ir a casarte Te casas Juras que no te casas por papeles Sino por amor En fin Juro Bueno Un montón de eso Que tienes que decir Sí lo juro Sí lo juro Sí lo juro ¿No? Y luego firmar Como todas esas preguntas Que has contestado Firmar como conforme Y tal Entonces ellos abren Como Como un bolet Luego Bueno Una vez que has firmado eso Pues ellos abren eso Y ponen durante 15 días Un papel Donde pone David y tal y cual Y Lidia y tal y cual Se casan Y bueno Por si alguien Tiene algo que decir En esos 15 días Por ejemplo Si tú ya estás casada Y te quieres casar O no estás divorciada O tus trámites No están todos hechos Y esa persona ve En ese informativo En el boletín informativo Que tú te vas a casar Pues esa persona Puede ir a jugar Y decir Mira Esta persona no se puede casar Porque ya está casada conmigo Y no tiene demanda de divorcio ¿No? Entonces eso tiene que estar Publicado Publicamente Durante 15 días Para ver si alguien Dice algo O tiene algo que decir Y de que vosotros Os vayáis a casar Una vez que pasan Esos 15 días Y todo está listo Pues ya tendrías Todos tus papeles en regla Y pues nada Ya si quieres Pues podéis ir a ver Allí al juzgado Al ayuntamiento Para hablar De cómo se va a hacer En este caso Fue en el salón de pleno ¿Vale? Ellos se encargaron De decorarlo Puesto que bueno De todas las otras bodas Que ha habido gente Que ha ido a llevado cosas Ha llevado cosas Esa gente Luego se ha dejado las cosas allí Entonces Pues estas personas Del ayuntamiento Los guardan Para futuras bodas Poder decorar La elección de concejal Vosotros podéis elegir Qué concejal Quereis que os case Dependiendo también Por el partido político Que seas O si te da igual Si te da igual Ellos te pondrán uno Y si no podéis elegirlo En mi caso Nosotros lo elegimos Elegimos A un reciente concejal Que acababan de poner Hace poquito Que bueno Que nosotros conocíamos De hacía muchos años Era amigo de mi padre De mis tíos En fin Y decidimos Que fuera él ¿Por qué? Porque queríamos Que fuera muy muy familiar No queríamos Que fuera una persona A la que no conociéramos Y aunque era su primera boda La verdad es que Nos encantó El sentirnos Pues un poquito más tranquilos En un ambiente Un poquito más familiar Vale Una vez que tienes Todo lo Formalizado Los papeles Las fechas Y todo ya está confirmado Es hora de organizar La boda De meterse En el meollo ¿Vale? Vamos a empezar Yo creo Por lo que más Ha cambiado Durante toda la organización Por lo que más Quebradero de cabeza Me ha dado Que ha sido La lista De invitados Referente a este tema Tengo mucho que decir Porque la gente Suele invitar A las bodas Por obligación ¿Vale? Pues voy a invitar A este porque si no se enfada Pues voy a invitar A aquel porque si no se enfada Entonces Daddy Yo lo que hicimos Fue decir Mira No vamos a seguir esto Vamos a hacer una boda Con las personas Que realmente Queremos que estén Ese día Con las personas Que de verdad Queremos compartir Ese día Y no con personas Que por obligación Voy a invitar Y luego No voy a estar Lo suficientemente A gusto en mi boda Porque al fin y al cabo La boda es de uno Y tiene que estar uno En condiciones Si el periquito O periquita Se quiere mosquear Porque no lo ha invitado Pues está en su problema Luego hay otras personas Que prefieren No ser invitadas A bodas Por lo que sugiere Comprate trajes Hace regalos Es decir Que hay personas Que hasta prefieren No ser invitadas Y bueno En nuestro caso Fuimos 32 personas Y 6 niños ¿Vale? Como os digo Fue una boda Bastante familiar Hubo familiares Que no pudimos invitar También Porque mi familia Por parte de mi madre Es súper 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 Grande Y si invitábamos A todos Primero Teníamos que buscar Un sitio Mucho más grande El precio Se iba a incrementar Es decir Iba a ser Bastante Bastante Engorroso Luego también Como viven Lejos Almería Toledo Para poder cuadrar La fecha Con todo Iba a ser Súper complicado Y tenéis que pensar Que nosotros Ya teníamos La fecha pensada Nosotros no vamos A poner una fecha A raíz de los invitados A excepción De mi padre Claro que sí Mi madre Como si hubiera sido Al padre de David Lo que sea Porque fuera Vivió fuera Es decir Las personas Estrictamente Importantes Así que bueno Pues una vez Hecho esto Empezamos a hacer La lista de invitados Y yo la hice De la siguiente forma Por un lado Puse mi nombre Y por otro lado Puse el nombre de David De esta forma Se organiza mucho mejor O a mi parecer Se organiza mejor así Y en otra parte Los niños Las personas que iban a ir Pues en la mesa De niños Es decir Que iban a comer Un menú infantil Empezamos con los invitados Empezamos con los más importantes Los más allegados Pues empezamos con Pues por la parte de David Sus padres Sus abuelos Y sus primos Los más allegados Y por mi parte Igual Mis padres Mi abuelo Y mis tíos Y luego Pues fuimos poniendo Por más amigos Nosotros teníamos un salón Donde cabían 30 personas Yo sé verdad Que me quedé con la gana De invitar A más gente Por ejemplo A compañeros míos De lo del teatro Pero la verdad Es que el espacio Que teníamos Era para 30 personas En ese salón Si nos metíamos En el otro salón Al ser un día de semana Porque nosotros No buscamos un día de semana El restaurante Estaba abierto también Para la gente Pues de la calle Entonces El coger un salón Súper grande Para meter a 5 personas más La verdad es que No era viable Ni para el restaurante Ni para nosotros Así que Pues nada Hubo gente Que me hubiera gustado Que viera estar la boda Pero que no pudimos invitar Así que bueno Pues una vez que hemos hecho esto Invitamos a mi amiga Tal y cual Y luego Pues fuimos poniendo Los niños De los amigos Por ejemplo O si mi prima Tiene tantos niños Pues se pone aquí y tal Vale Una vez ya tenemos La lista de invitar Antes de hacer las invitaciones Hay que saber El lugar del convite Porque si no No podemos hacer las invitaciones Nosotros la verdad Es que no hemos ido A muchos sitios Solamente Hemos ido a dos Y bueno Uno fue el restaurante Donde se había casado Una tía mía Y el otro es el restaurante De un familiar De David Donde también se había casado La hermana de David Donde ha muido Bastante veces a comer Donde ya conocemos El menú Y tal Así que Bueno pues Cuando fuimos Al primer restaurante Que bueno Voy a decir los nombres Porque pienso que No sé Que quiero compartirlo El primer restaurante Era el restaurante Lucero En Guadalvega La verdad es que El menú que nos dio Lo veíamos Para el precio Que tenía Un poco La comida Un poquito No sé cómo llamarla Muy simple Muy comida de diario ¿No? Pues por ejemplo Creo que nos cobraban El plato Treinta y pico euros Y luego era por ejemplo Una ensalada de frutas Unas gambas cocidas Una carne O un pescado Había hasta un menú Que tenía sopa de picadillo Es decir Que la verdad Veíamos Un menú Un poquito Así Pero Este restaurante Lo que tenía Que nos gustaba Era que tenía Una sala Abajo Karaoke Entonces pues pensábamos Bueno pues mira Luego está bien Que después de comer Pues nos vayamos A la sala Karaoke Pero Pensándolo bien La boda era La una del mediodía Entonces decíamos Bueno la una del mediodía Tampoco Bajarte al karaoke Bueno en fin Que barajamos Contras Y pros De uno y otro Decidimos Ir al restaurante De donde Del familiar de David Que es el restaurante Camagora aquí en Granada Los que seáis de Granada Los conoceréis Bastante bien Porque es un restaurante Bastante famoso Es muy bonito Tiene unos jardines Y unas planadas Muy bonitas Con jardines Tiene un parking Muy amplio Que no tenían Otro restaurante Es decir Todo eran pros Además Cuando nos enseñaron El torsier de los menús La verdad es que veíamos Que había menús Baratos Que tenían Una comida Mucha más buena Además Te daban la oportunidad De coger De otros menús Y a crearte Tu propio menú Es decir Si hay cuatro menús De 30 euros Tú puedes coger El primero de aquí El segundo de aquí El tercero de aquí Es decir Que se adaptan perfectamente A tus necesidades Y fue lo que hicimos nosotros Nosotros cogimos Un menú de 26 euros Más IVA Vale Un menú que Es barato Pero la comida La verdad es que Muy buena La verdad Sobró bastante comida Ahora os voy a enseñar También los detalles Que hice Para la mesa Para que cada uno Se sentara Yo creo que Estuve pendiente De hasta el último detalle Y la verdad es que Creo que salió Una boda preciosa No es porque sea mi boda Sino porque creo que salió así Y no faltó detalle Y bueno Pues ahora después Os voy a enseñar El menú de la boda Con como hice La plantilla Y todo Bueno Una vez ya elegimos El menú de la boda Dimos una señal Y bueno Pues ya Nos dijo Que fuéramos A probar el menú Con algunos familiares En este caso Fuimos con mi madre Y mis tíos Y David Que también creo que Tengo un vídeo por aquí guardado Y os voy a enseñar un poquito La comida Para que la veáis así Por encima Ya que el día de la boda No se grabó La comida Así que Os lo voy a poner a continuación El día que fuimos A la prueba de menú ¡Suscríbete! Bueno Esta es la plantilla Que hice personalizada Para cada uno Con el menú Y teníamos de primero Para compartir Una ensalada De salmón Mango y aguacate También había croquetas De la abuela Que la verdad Estaban tan buenas Que no dieron tiempo Ni a grabarlas Y estas ricas berenjenas A la miel Que os prometo Que estaban súper deliciosas Como plato individual Tenían entre elegir Entre un bacalao gratinado Con setas de cardo Y un secreto Ibérico Con patatas encontradas Y súper directas Que la verdad Estaba todo riquísimo Y para finalizar Y rompiendo Con lo tradicional Teníamos un soufflé De chocolate caliente Con helado Es decir Una magdalena Cuando la abría Salía un montón De chocolate caliente Y la verdad Es que estaba súper bueno Nosotros Hubo una cosa Que quitamos Por ejemplo Nosotros no íbamos A hacer las fotos El mismo día de la boda Entonces veíamos Innecesario Hacer un cóctel De bienvenida ¿Por qué? Porque nosotros No íbamos a tardar nada En llegar al restaurante Así que los invitados No iban a esperar Incluso Yo llegué antes Que los invitados Porque los invitados Llegaron Aparcaron en el parking Y no fueron A esperarnos Como debe de ser En la entrada Es decir Los invitados Deben aparcar su coche Y luego irse como A la esplanada de cesto De esta entrada Para que los novios Lleguen con el coche Pues cuando nosotros Nosotros llegamos No había nadie Estaban todos En el aparcamiento Esperándonos Pensando que íbamos A estar en el aparcamiento Un horror La anécdota Bonita de la boda Así que bueno Por nosotros Decidimos quitar El cóctel de bienvenida Por lo que también Se abarató un poquito Lo que es El restaurante Y lo que es El combi Nosotros quitamos La copa de bienvenida Y pusimos En vez de poner Parra libre Pusimos copas Por tique Y refresco Es decir Nosotros pedíamos 40 tiques de refresco 40 tiques de copas Y 20 de refresco Entonces nosotros Ibamos dándole Un tique a cada persona Y esa persona Podía canjear El tique en barra Que luego no gastan Los 40 tiques Pues no te cobran Los 40 tiques Tú devuelves Los que te han sobrado Y te cobran Los tiques que habéis gastado Las copas Tienen un precio Y los refrescos Tienen otro como es normal Así que nosotros Creo que pedimos Unos 10 o 15 De refresco Y unos 40 Que pedimos de copas Ya que éramos 32 Creo que más o menos Se tomaron Dos copas por adulto Algunos se llegan a tomar Tres Los que no se habían tomado Otros Y refrescos También se vieron mucho Luego nos sobraron tiques Los devolvimos Y esos tiques No nos los cobraron Bien Es que no quiero saltarme Ningún punto Una vez esto Yo planifiqué Donde quería Que estuviera cada persona Sentada en el convite ¿Por qué? Porque primero Por tiempo Porque luego llega la gente Y ah pues no Yo me siento aquí Ah no pues cambio el sitio Ah no porque no lo da No Yo quería que ese día Estuviéramos perfectamente organizados Sabéis que yo soy una persona Que me gusta tenerlo todo Metódicamente organizado Y ese día No iba a ser menos Así que lo que dice Pues eso Hacer Hacer Como una plantilla De menú Eso serviría De recuerdo Para las personas Para llevárselo a su casa De la boda Y además servirá Cuando el invitado llegue Y se siente Que es lo que van a comer Y poder ir pensando Que plato van a elegir De segundo Que van a elegir Entre un pescado Y una carne Y bueno Una vez que ya Está todo esto organizado Que sabemos Donde las personas Se van a saltar Por cierto No sé si os lo he enseñado Os lo he enseñado por aquí Este fue el diseño Que yo hice Este fue el menú ¿Vale? Bueno Como os digo Fue un menú Bastante bueno En este caso No hubo tarta Yo no quería algo tradicional No quería esa tarta Típica de nata Esparagonza Que no me gusta nada Así que pusimos Un culán De chocolate Que por cierto No me comí El postre De los nervios Que tenía Así que Bueno Una vez tenemos El convite El menú Y todo Llegaba la hora De hacer La invitación ¿Vale? Antes se solían hacer Pues las invitaciones Imprimidas Se enviaban por cartas También he visto Que hay gente Que ha hecho Vídeos Y ha entregado DVD Pero en nuestro caso Decidí hacerla yo En ordenador Y mandarla por Whatsapp Que Whatsapp Es una plataforma Mundial Todo el mundo Tiene Whatsapp Y bueno Puedes mandarla Por Whatsapp ¿Vale? Os voy a enseñar La invitación De nuestra boda Que en este caso Era una invitación Para boda Y bautizos En la invitación Veréis que aparecen Ambas cosas Tanto boda Como bautizos Nosotros intentamos Queríamos que la fecha Fuera La boda Y el bautizos Fuera el mismo día Para no tener que arreglarte Dos veces Para no tener que ser Tan engorroso Pero al final No pudo ser Porque mi padre Tan solo venía Una semana Así que por eso Tuvimos que casarnos Nosotros Entre semanas Y hacer el bautizo En fin de semana Ya que no bautizan Entre semanas Y si poníamos la boda En el fin de semana Cuadraban Eran a la misma hora Y no podía ser Así que por eso Lo hicimos de esta forma Bueno Os voy a enseñar La invitación ¿Vale? Yo voy a seguir agrando Pero la voy a poner Aquí en pantalla Para que veáis Un poquito la invitación Como veis Es muy sencilla Muy personalizada Muy bonita ¿Vale? Abajo que no se vea Este número de teléfono De contacto ¿Vale? Como veis La iglesia Como veis La zona donde iba a ser La hora Y que se rogaba Confirmación ¿Vale? Una vez hechas Estas invitaciones Pues se envían A todo el mundo Nosotros la enviamos Julio o septiembre Con dos meses De antelación Y pues bueno En la lista Que yo tenía De invitados Iba poniendo Quien me había confirmado Que venía Y quien no La verdad es que también Ya os digo Que la lista de invitados Fue un gran problema Porque había gente Que pues con dos meses De antelación No sabía el turno Que iba a tener No sabía si iba a poder Si no iba a poder En fin Que os digo Que hasta una semana antes Estuve quitando Y poniendo invitados En la boda Luego hubo gente Que también A última hora Le surgieron cosas Y no pudo venir Es decir Que la verdad es que Los invitados Yo diría que es Lo más Lo más engorroso Y lo que más Tebradero de cabeza Me dio Sobre todo Porque había parte De la familia De la familia Que se hemos llamado Ah Y nos va a invitar Este No La boda Es nuestra Nuestra boda Así que Nosotros decidimos Quién viene Y quién no viene Por lo que he dicho antes Por el espacio Y porque Queremos que estén con nosotros Personas que de verdad Queremos Luego Pues bueno Hay algún familiar Que tienes que invitar O que tienes que Estar con él En la boda Aunque no te haga Mucha gracia O aunque no le haga Mucha gracia A David Pero por el otro Haces el esfuerzo Pues de De aguantarte ese día Y de estar bien Una vez ya tenemos Las invitaciones Ya lo tenemos todo Bueno Yo os voy a ir contando Porque no No es A lo mejor El orden En el que lo fui haciendo Pero quiero seguir este orden Pues para que el vídeo Tenga un orden Llega el momento De los detalles Estaba claro Que nosotros queríamos Hacer un detalle Personalizado Bonito Diferente Y que le más sirviera Tanto para la boda Como para el bautizo Así que os voy a enseñar Ahora en un vídeo Que grabé Cuáles son los detalles Que nosotros entregamos Para la boda Que a nosotros Nos llegó hace Muchísimo tiempo Antes de que naciera Dai Si os acordáis Lo que lleváis el tiempo A nosotros Un chiquitino personalizado Desde jabones personalizados En la mariposa azul Así que Como yo ya seguía Su página de Facebook Vi todos los detalles Que hacía Las cosas con los jabones Que hacía Así que bueno Ya voy dando pistas Así que me puse En contacto con ella Pues porque Aparte de que Me encanta su trabajo Y como lo hace Además El trasfondo Que tiene La historia Que tiene detrás Es súper bonita Y además Ella dona Un porcentaje A violencia A personas A asociaciones De violencia De género De animales Es decir Que yo sabía Que aparte De estar comprando Un detalle Para mi boda Iba a estar también Ayudando Así que por eso Me puse en contacto con ella Ella me ayudó En todo momento Me asesoró Y quedó algo Tan bonito Como esto Así que Os pongo el vídeo Ay que he visto algo A ver Porque yo ya sé Cómo son los detalles Pero he visto Otra cosa Porque nos dijo Que ni va a hacer Un detallillo Un regalillo Así que bueno ¿Ves? Donan el 20% A precios de animales De género Epífano Todas esas cosas Y bueno En Facebook La podéis encontrar Por la mariposa azul Cien jabones Chupeteros Vamos Un montón de cosas Mari Berlanas Así que bueno A ver Uy 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 Esto no lo había visto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una mariposa ¿No? Ay que gracioso Mirad una mariposa De chuche Que chula Y mira lo que nos ha hecho De regalito Mirad De jabones Pone Lidia David Y Adai Que chula Que bien huelen Súper bonito Muchas gracias Y bueno Y aquí están Las cajitas Los detalles Que vamos a dar De regalo En nuestra boda Mirad que bonita Mirad ¿Ves? Nosotros utilizamos Esta caja Con la foto De los tres Aquí pone Bautizo Adai única 21 del 9 del 19 Y aquí Enlace Lidia y David 18 del 9 del 2019 Y bueno Voy a enseñar Lo que hay dentro Uy que bonito Mirad Una pieza de puzzle Que pone David Otra que pone Lidia A ver Y un chupete De Adai Que bien huelen Son súper bonitos Así que bueno Estos serán Los detalles Que daremos Para la boda Y el bautizo Ya habéis visto Que bueno Eran dos fichas de puzzle Con mi nombre Con el de David Y para Adai Sería un chupete Son jabones Que olían genial Yo misma elegí También hasta el olor Que tenía cada pieza Que ya me dijo Todos los olores Que tenía Y la verdad Creo que quedaron Unos detalles Súper súper bonitos Que no son detalles Que tú pones En una estantería Y te olvidas de ellos Sino que por ejemplo Puedes sacar los jabones Y ponerlos en los armarios En los muebles Para que te huela bien Y la cajita La puedes guardar De recuerdo Bueno Ahora viene Otro tema Que bueno Puede ir a la gente O vaya tema El tema De la hora de salida De la boda Lo tradicional Es arroz Arroz blanco Pero hay gente Que suele tirarse Pétados de rosa Suele tirar Muchas cosas En mi caso Yo sabía Que quería Un arroz De colores Pero también sabía Que no me quería Gastar un mineral En arroz de colores Puesto que El kilo De arroz De colores Valía 30 euros Así que ¿Qué hice? Que me puse A investigar En vídeos de youtube Me puse A comprar arroz A hacer pruebas Que seguramente Me gastaría Más de 30 euros Pero en mi caso Lo hice yo Y lo hice yo De colores Os voy a enseñar Unos cuantos vídeos Que tengo también Y al final Del resultado final Y cuál fue El que me sirvió Por si también Quería hacerlo Vosotros en casa Nosotros compramos Una bolsita En este caso Rosa Y ahí fue donde Metimos Que eso se compra En los chinos Recuerden 60 centimos 5 bolsas Y la rellenamos De arroz Y luego Esas bolsitas Pues las fuimos Dando a los invitados Bueno las fueron Dando los invitados Para a la hora de salir No echaran Yo todavía tengo Bolsitas guardadas Yo todavía tengo Bolsitas guardadas De recuerdo Del arroz de colores Porque la verdad Es que me costó Hacerlo Me costó Muchos días De pruebas Para que el arroz No manchara Que era lo más importante Así que bueno Os dejo otro vídeo Para que veáis Como hicimos El arroz de colores Os voy a enseñar Que en mi afán De que se me mete En la cabeza Que en mi boda Tiene que haber Arroz de colores Pero que no me voy a gastar El dinero En comprar Arroz de colores No por nada Sino porque vale 30 euros Un kilo de arroz Cuando un kilo de arroz Te cuesta Nadie menos Y esos productos Bueno los que he visto Normalmente hay de todo Pero hay arroz Que no son químicos Y otros que sí Pero la verdad Es que prefiero hacerlo yo Y en ello estoy No sé cuántos tutoriales Me habré visto Pues tengo varios Tengo este Que se está tiñendo en agua Tengo este Que he lavado previamente Para quitarle el almidón Y tengo este Que no lo he lavado Pero le he echado Un poquito de agua Que por ahora El que no mancha Es este Y la verdad Es que es más sencillo De hacer Y todo Así que seguramente Este sea El método Que utilice al final No, este no me No me convence Me quedaré Con alguno de estos dos Otro día Os enseñé Que estaba haciendo Lo del arroz He conseguido hacerlo Sin que manche Amarillo Verde Morado En dos tonalidades Rojo Y azul Y es que ya estuvo aquí Mi hermano Y me estuvo ayudando A hacerlo La verdad es que Estoy muy contenta Porque hemos conseguido Que no manche Luego lo vamos a mezclar Todo junto Para hacerlo como multicolor Y lo vamos a meter En bolsitas Todo eso ya os lo enseñaremos Muy sencillo Coge el arroz Lo he echado en un cuenque He echado una gota de colorante Yo he utilizado Este de Mercadona Le he echado Una gotita de agua Encima del colorante Y a mover el arroz Para que el arroz Este un poquito húmedo Y el colorante Pues se mueva mejor Por todos lados Y luego Lo he hecho sobre el papel aluminio Y lo deja secar La verdad es que Anoche ya estaba Así con los 10 minutos Pero bueno Yo lo dejo toda la noche Y le dejo que le dé el sol Y todo Para que Como que se seque Bastante bien Y no vaya a manchar El vestido Claro está Otra de las cosas Importantes Era Que yo quería Tener en la boda Algún entretenimiento Que no solo fuera Comer Y que la gente Después estuviera aburrida Así que decidí Contratar Un fotomatón Que la verdad Nos lo pasamos Genial Además me salió bastante bien Porque tenían una promoción Así que me costó 195 euros Media hora Más luego Me regalaron Otra media hora de regalo Así que Teníamos una hora Para hacernos Todas las fotos Que quisiéramos Y limitadas Todas las copias Que quisiéramos Para los invitados Para nosotros Además incluye Un álbum Que eso bueno Os lo grabaré también Después Un álbum Donde pues Alguien se encargaba De ir pegando Cada copia que salía En el álbum Para tenerlo de recuerdo Tenía un montón De accesorios Luego me dieron En el pendrive Todas las fotos De Todas las fotos De ese día Así que la verdad Nos lo pasamos Súper genial Esto fue aquí En un texto de fotos De De mi pueblo Así que bueno La verdad es que Estuvo muy bien Fui algo moderno Dinámico Para que la gente Se lo pasara bien Ya hubo gente Que apurando La última foto Se hizo un montón De fotos Y nos lo pasamos Muy muy bien Y la gente Se pudo llevar Un montón de recuerdos Entre lo de la mesa Con el menú El detalle Que dimos Eso Yo creo que la gente Se fue bastante contenta Otra de las cosas Que aparte De los detalles Que dábamos De la cajita Al hombre Le entregábamos Un puro Esto es algo Muy común Entregar al hombre Un puro En nuestro caso No fue personalizado Ni nada Nada más que fui a el estado Y compré una cajita De puro Y fuimos dándole A los que fumaban Un puro Porque había 3 o 4 Como mi padre Por ejemplo Que fumaban puro Así que le dimos Uno a cada uno Una vez que ya tenemos Organizada Como toda la boda El convite Los detalles Todo y todo Pues llega la hora De vestidos Trajes Zapatos Pero todo eso Lo vais a ver En la segunda parte Del vídeo Porque lo vamos a partir Ya que este vídeo Creo que está haciendo Súper 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 Largo Así que bueno Os voy a poner En este vídeo La foto Del fotomadón Para que veáis Lo bien Que nos lo pasamos Así que bueno Todo eso lo veréis En la segunda parte Del vídeo No era mi intención Hacerlo en dos partes Pero veo que Todo esto Es súper largo Y además Ahora empieza el vestido Que si todo Si lo otro Y va a ser mucho más largo Así que Os dejo a continuación Todas las fotos Del fotomadón Para que veáis Lo bien 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 Que no lo pasamos Y bueno Si tenéis alguna duda Alguna pregunta Ya sabéis Lo podéis dejar en comentarios Creo que resulta Que una de las preguntas Que me hicieron en Instagram Que es Cuánto nos costó El plato Bienvenido Así que Ya lo tenéis Ahí escrito Si queréis Información sobre el restaurante Pues podéis Mandarle un correo Y os mandarán El dosier Que tienen ellos Con todos los precios De menú Las copas de bienvenida El todo incluido Barra libre Etcétera Así que sí Creo que ya No me he dejado nada Así que bueno Pues ya sabéis Que si os ha gustado Le dais a me gusta Compartid y suscribiros Para vernos un día más En Dalís Canal Hasta el próximo vídeo Y nos vemos En la parte 2 Chao Eso es Uy Si viene la luz Esta Estoy iluminada Esto es lo gracioso Y lo anécdoto Anecto Un anécdoto Bueno Atención Para el delicio Uff Que lo ha entrado De repente Y me pica mucho la nariz Bueno Esperad Hasta un momento No明白 Que me pica la nariz Ahora tengo que hacer Las invitaciones Uy Me pica mucho la nariz Mi madre a ver si aparca, pero como es que su coche hace más ruido que la guía. ¡Uy, Lolo, que tarda la aparcada! Y le he dicho yo que venga, y ahora yo no estoy, yo estoy grabando. Joder, lo que tarda, mamá mía. Venga, llegué ya. Hasta freno mal. Hasta que se escuche el freno mal. ¡Venga, para el coche, mujer! Bueno, a hoy, por fin. ¡Venga, para el coche! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!